Pa' que lo escuchen en el barrio, en el barrio, es el vivo Y sigue sonando mi flow, pa' que lo escuchen en el barrio Pa' que lo escuchen en el barrio Y sigue sonando cabrón, pa' que lo escuchen en el barrio Pa' que lo escuchen en el barrio Así que préndela, mijo y súbele, para que vean quién, quién, quién tiene el nivel Así que préndela, mijo y súbele, para que vean que la corona es el rey Esto es un rap de King, mi hija es de Saiyajin, soltando buena shit Perdón, pero soy Big, Morgan in the house, a tu velocidad Esto sí es real, por Abida Khan Con un flow de poco, sigo a vivirme si yo no Pienso rendirme perdón que les duela, pero vengo con todo Quiero salir del lodo, así mijo que ni modo Que me salga del juego y deje nada por todo Tú bien sabes, mijo, que yo no ando jugando Cuando hablo de esto, yo no ando jugando Siempre en busca del money, yo no ando jugando Cuando hablo de respeto, yo no ando jugando Así que dale más, que dale más Y que en todo el barrio se escuche duro mi trap Dale más, que dale más Y que en todo el barrio se escuche duro mi trap Esto es para los que criticaron mi nivel Ahora topen que, ahora topen que Esto ya subió, firme sigo yo Aquí con mi flow, reventándolo Y sigue sonando mi flow Pa' que lo escuchen en el barrio Pa' que lo escuchen en el barrio Pa' que lo escuchen en el barrio Ando metiéndole huevos para que esto se escuche cabrón Siempre le meto carrilla para tener mi primer millón Esto es lo que he soñado, tener carro y una mansión Por eso le pego cabrón, por eso le pego cabrón Y aquí sigo rifando, junto con todos los míos Siempre seguimos ganando, de barra traemos kilos Rifando con toda mi clica, esto es verdad no es un mito Rifando con toda mi clica, esto es verdad no es un mito Es que prendo otro y me voy bien Ricky Nunca bajo, siempre bien ready Fumando mota de la Blueberry Tirando labia de lamas que vi Esto va frío como la nieve Yo soy un perro de Sol Volter Y nunca ladran que solo muerden Esto es pa' de la nada de Reve Y sigue sonando mi flow Pa' que lo escuchen en el barrio Pa' que lo escuchen en el barrio Y sigue sonando cabrón Pa' que lo escuchen en el barrio Pa' que lo escuchen en el barrio Y sigue sonando cabrón Pa' que lo escuchen en el barrio Pa' que lo escuchen en el barrio En el barrio Pa' que lo escuchen 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 en el barrio